Nueva York, es reconocida como la ciudad más poblada del estado de Nueva York en los Estados Unidos de América, se erige como la segunda aglomeración urbana más importante del continente. Actuando como epicentro del área metropolitana de Nueva York, la cual figura entre las cinco mayores aglomeraciones urbanas a nivel global, esta metrópolis desborda vida, actividad y una impresionante densidad de construcciones. Con su bullicio de gente, el constante fluir de vehículos y su imponente panorama de rascacielos, Nueva York es una urbe completa que despierta el deseo de ser explorada. Por ello, los invito cordialmente a unirse a mí en esta emocionante aventura. ¿Cuáles son las principales atracciones que descubriremos juntos? Desde el icónico Empire State Building, majestuoso entre los edificios más altos del mundo, hasta el emblemático monumento de la Estatua de la Libertad, el magnífico Rockefeller Center, catalogado como una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad y la sede de las Naciones Unidas, entre otras fascinantes atracciones. Este viaje será detallado en un nuevo vídeo titulado Nueva York. Los animo a participar y ser testigos de esta experiencia única.